¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Serían buenas tardes, ya son las 12 y 15 del mediodía. Bueno, quiero compartirles esta falla que está presentando este vehículo Kenboard T880 con motor Packard. Este tiene una caja Ultra Shift automatizada a 18 velocidades. Miren, miren dónde está la posición de la palanca de cambio, en neutro. Este vehículo viene presentando, bueno, la caja. Que la caja se bloquea, se neutraliza. En veces se neutraliza y en veces pues no te recibe ninguna función. Y pues a mi parecer esto me parece una avería grave, muy delicada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en estas condiciones que viene este vehículo no te da la opción de maniobrarlo. Mira, no te recibe ni cambios descendentes, ni cambios ascendentes. Va en neutro y él va funcionando normal. ¿Por qué me parece una avería grave? Han habido casos que hay carros que se aceleran. ¿Cierto? De pronto presentan alguna falla y se aceleran solos. No sé si de pronto en algún momento de sus vidas ustedes han visto que hay carros que de repente están ahí parados y se aceleran y empiezan a botar humo y hasta que no se les corte el paso del combustible o se apague. O sea, no dejan de acelerar de tal manera. ¿Por qué me parece algo grave? Imagínense, Dios no lo permita a este carro se acelerar aquí. ¿De qué manera va uno a maniobrarlo? Bueno, una persona con pericia y con experiencia pues sabe que tiene que hacer, ¿cierto? Pero de pronto una persona que no tenga algún conocimiento, de pronto se ponga nerviosa, el carro se acelera y que no reciba ninguna orden o ningún funcionamiento ni manual. Vean, ahí va el carro en neutro. Ahí está la posición neutro y el carro va metiendo los cambios normales. Entonces, imagínense si el carro se llegara a acelerar. Eso va a empezar a meter cambios ascendentes de tal manera que va a alcanzar una velocidad mejor dicho, inimaginable. Entonces, para que ustedes sepan qué hacer en este caso cuando el vehículo... Bueno, no hablemos del Kenworth como tal porque, listo, la caja no tiene que ver con el tema de la marca ni nada de eso. La caja es una marca adicional, que es la Eton Fuller, Ultrashift automatizada. Pero cuando a ustedes les llegue a pasar esto, si de pronto tienen la oportunidad de operar un vehículo de esto, ya yo les voy a mostrar qué van a hacer. Suceden dos cosas. Esta es la segunda opción. El carro queda inhabilitado totalmente. O sea, él no recibe ninguna orden tuya. Ni cambios descendentes, ni cambios ascendentes. No se deja poner manual. Vean. Neutro. Nada. No recibe absolutamente. El carro está bloqueado totalmente la caja. Entonces, yo les voy a mostrar ahora a dónde se tienen que dirigir ustedes para que este vehículo... O para que la caja, mejor dicho. Para que la caja vuelva a la normalidad. Vamos a orillarnos por aquí adelantico. Y cuando estén operando un vehículo de estos automáticos, con la caja Eton Fuller Ultrashift automatizada, pues tengan presente qué hacer. Y cómo, pues, solucionar el problema. Ya no vaya a ser que de pronto... Por de pronto, por el desconocimiento, pues vayan a accidentarse. Y esa no es la idea. Entonces, quiero compartir de pronto este tip con ustedes. Entonces, ya les voy a mostrar a dónde nos vamos a dirigir. Parqueamos aquí. Y observen. Quedó en tercera. Y la palanca está en neutro, miren. No me recibe absolutamente nada. La caja está bloqueada. Neutro. No me recibe neutro. Reversal. La caja está totalmente bloqueada. ¿Ok? Entonces, yo les voy a mostrar... ...qué vamos a hacer a continuación. Miren. Ahí se puso en AN. Automático no aplica. Y el carro está en neutro. La caja está bloqueada. Ahí ya no va a recibir más cambios. Ahí se bloqueó la caja. Vean. Puse dry. Nada. Hizo el freno. Dry. Nada. Y vamos a tener siempre este problema. Entonces, bueno. Ya les voy a mostrar... ...qué vamos a hacer. Entonces, nos vamos a bajar de nuestro vehículo. Y vamos a mostrarles... ...qué vamos a hacer en ese caso. Bueno. Lo que vamos a hacer es a proceder... ...a levantar el capó. O el cofre... ...de motor. Como le dicen en otras partes. Aquí le decimos capó. En otras partes le dicen cofre. Bueno. Este es el vehículo. Obsérvenlo. Este es un Kenworth T880. Una caja Eton Fuller Ultra Sheep automatizada. Bueno. Abrimos el capó. Y este es el motor. Nos vamos a dirigir a la fusiblera. Aquí. Están observando ahí la fusiblera. Si ven este fusible verde que está aquí. Al lado de este Relay. Si ven este Relay. Si ven el fusible este que toqué. Este es el número 3. Si vieron ese fusible que toqué. Si vieron el Relay. La posición. Obsérvenla. Observen la posición. Bueno. Ese es fusible. Vamos a proceder a retirarlo. Ahí está la caja bloqueada todavía. Miren. Ahí está la caja bloqueada. Entonces vamos a proceder a retirarlo. Y ya les muestro cómo se pone. Aquí está la caja bloqueada. Primón. Está listo. Bueno, les voy a pausar el video porque tengo que utilizar las dos manos. Ya les voy a mostrar. Bueno, observe. Ya lo retire de ahí, ¿verdad? Ahí se alcanza a ver. Que lo retire. Ahí se alcanza a ver que lo retire. Y observen lo que me va a aparecer acá. Me va a aparecer falla en la transmisión. Ahora vamos a esperar un momento. Y lo vamos a colocar nuevamente. Ahí estamos. La persona que no sepa qué hacer en ese caso, ahí está varada. ¿Por qué? Porque el vehículo no le va a recibir ningún cambio. Ni rever, ni drive. Absolutamente nada. Ningún cambio le va a meter. Va a aparecer así. La persona que no sepa, se va a varar. Va a tener que ir a tallera donde un mecánico, un electricista, no sé. O al concesionario porque... Bueno, esta tecnología en Colombia es nueva, pero imagino que en otras partes, pues sí habrá gente que lidie con esto. Entonces vamos a poner el fusible nuevamente. Bueno, ya hay justo el fusible. ¿Qué es este? Vea, guíense por el relay este. Guíense por el relay este. Y observen. Ya la caja volvió a la normalidad. Pero eso debe ser un tema electrónico. Esto solamente va a ser como una desvarada, como... ¿Sí me entienden? Para que tengan el conocimiento de qué hacer en una situación de esta. No vayan a quedar tirados por ahí por una bobada, porque eso es una bobada. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a proceder a cerrar el cofre o el capó. Y vamos a continuar con el viaje. Y ya está. Bueno, este es el vehículo Ken Borteo 880 con la caja Ayrton Fuller Ultrashit automatizada. Nos encontramos en San Juan Nepomuceno. Eso es en el departamento de Bolívar. El departamento de Bolívar. Y vamos a la ciudad de Medellín. En Colombia. Bueno, ya solucionamos el problema. No es nada. Entonces, la persona que no sepa, que de pronto no tenga el conocimiento, pues se va a pegar, como decimos coloquialmente aquí, una embalada sin necesidad, sin sentido. Entonces, ponemos el pie en el freno. Pisamos el freno. Y vean. Y ahí entró el cambio. Se deja poner manual. Automático. Neutro. Reverb. Dry nuevamente. Sostenemos la palanca hacia arriba y nos sale la opción de manejo C2. Otra vez sostenemos hacia arriba un rato y se quita, pues, la opción C2. Si sostenemos la palanca unos segundos hacia abajo se va a poner en low. Ese es un cambio de fuerza. Bueno, y aquí continuamos nuestro viaje y esa fue la solución de la falla que está presentando este vehículo. Hay que llevarlo al concesionario para que le echen limpia contacto a las conexiones de la caja o para revisar qué está pasando, colocarle el escáner para ver qué está pasando. Entonces, compañeros, quería compartir eso con ustedes por si de pronto en algún momento tienen la oportunidad de operar un vehículo. Esto es automático. Que estas cajas, mejor dicho, automáticas. Si usted se varó ahí, eso mejor dicho. Si usted no tiene algo de conocimiento, ahí queda tirado. Ya. Y como se pueden dar cuenta, es algo simple. No es más nada. Si usted no tiene el conocimiento y no sabe, ahí estuviera varado, tuviera que llamar a la empresa, tuvieran que buscar mecánicos, mejor dicho. Ahí queda el carro tirado. Se pierde, mejor dicho, el descargue. Se pierde, en fin, muchas cosas. Entonces, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse a este canal, compartir el video, invitar a sus amigos, conocidos, familiares que se suscriban a este canal. Y la idea es esa, compartir pequeños tips o algo de conocimiento de las novedades o de las experiencias que vayamos adquiriendo en nuestro día a día. Bueno, compañeros, mucho gusto. Les habló David Rube. Espero que les haya gustado el video. Y ya saben, siempre cualquier pregunta, cualquier duda que esté a mi alcance, que esté en mi poquito saber, con mucho gusto estaré ahí presto a contestarle. Feliz tarde, que tengan un excelente tarde. Y bueno, vamos rumbo a la ciudad de Medellín.